La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 13 de abril de 2020. Se trabaja de manera simultánea la torre de control, en la que se realizan trabajos de armado de losa de cimentación. Actualmente se instala una grúa torre de 90 metros de altura, con la capacidad de levantar 18 toneladas para montaje de estructura. Además, se continúa con la conformación de vialidades de interconexión. La Terminal de Pasajeros, en la que se instaló una segunda grúa torre para el montaje de la estructura metálica en las salas de última espera de la terminal. En esta fase, se continúan colocando aisladores sísmicos. La Terminal de Combustibles, donde se realizan trabajos de albañilería y acabados en edificios de destacamento de seguridad, edificio administrativo, laboratorio, enfermería, y se conforma la plataforma del área de maniobras dentro del área de procesos. Y el eje troncal, que continúa con la conformación de terraplenes en vialidades, así como la construcción de cimentación, pilas y zapatas del viaducto elevado de acceso al nivel de las salidas de la terminal. Además, en la interconexión vial, se realizan trabajos de mejoramiento del terreno en los dos sentidos de la vialidad principal, alcanzando los niveles de calidad óptimos, conforme a normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En la Unidad Habitacional Militar, se llevan a cabo trabajos de relleno y compactación de plataforma en edificaciones, colado de muros, simbra para muros de concreto y colocación de loseta. A la fecha, se han generado 18.576 empleos civiles. Faltan 707 días de construcción. Gobierno de México ¡Gracias!